Hola, soy la Manuela. Voy a mostrar cómo insertar texto dentro de una figura en Illustrator. En primer lugar, damos forma a esta figura, cualquiera sea. En segundo lugar, vamos a la herramienta del texto, es decir, luego hacemos clic en cualquier parte del contorno de nuestra nueva figura. Luego de eso ya tenemos activado la herramienta de párrafo y de texto. Ahora, cuando hay esta flecha, cuando está esta cruz roja, quiere decir que hay texto que no se está mostrando porque no hay espacio para mostrarlo. Entonces lo que podemos hacer es o agrandar el espacio, o apretar en esta figura y hacer un enlace con la figura que queramos. Entonces esto va a hacer que nuestro texto guarde una continuidad. Y lo mismo acá. Aparece de nuevo esta cruz. Le damos clic y le indicamos en qué figura queremos que se conecte. Esa es la manera que puedo compartir de insertar texto en una figura en Illustrator. Y ya está, en primer lugar. Y ya está.